En la construcción de una gradería en perspectiva oblicua, siempre vamos a ubicar línea de horizonte y sobre esta se ubican los dos puntos de fuga. También tenemos acá, tengo establecida la línea de tierra y sobre esta voy a ubicar las medidas, el origen y de ser necesario trabajar en una escala más grande y que las medidas se salgan no hay ningún problema. Yo creo que al lado derecho se va a salir un poquitito mi dimensión, voy a estar trabajando en escala 1 en 50. A cada baldosa le voy a ubicar o voy a establecer la baldosa de 25 centímetros en escala 1 en 50. Perdón, estaría trabajando en escala 1 en 5 porque ese sería 10, 25. Acá serían 50 centímetros. 75, acá 1 metro. Quiere decir que aquí es donde voy a ubicar la línea de medición. Esa línea de medición la hago indefinida, no sé cuánto le voy a dar de altura por el momento y voy a continuar con la profundidad. En el caso de la profundidad siempre le voy a dar la misma medida de 25 centímetros de huella. 25, 50, 75, 1 metro. Y efectivamente de acá se me salió el último dato, pero no hay ningún problema. Ahora, habiendo establecido las dimensiones, voy a colocar los datos. 4, y este que va a ser el origen. El origen es el punto de partida. Y acá sería 4, 3, 2 y 1. Y voy a comenzar a trasladar la información. En este caso, voy a dejar la base de otro color para no perderme. Y ubico los dos puntos de fuga. Punto de fuga 1, punto de fuga 2. Mientras más alejados estén los puntos de fuga, más vamos a poder hacer crecer el ejercicio. Traslado entonces la información. Tracé justo los bordes con otro color para identificar hasta dónde llega la profundidad de la gradería. Y ahí está la cuadrícula en perspectiva. Prácticamente esta es una cuadrícula de punto 25 por punto 25. Esto mide 25 centímetros por 25 centímetros. Mientras más se vaya alejando de la línea de tierra, obviamente por ser una ilusión óptica, las secciones se van a ir viendo mucho más pequeñas. Pequeñas y angostas. Obviamente, mientras más cerca esté de la línea de horizonte, más unido va a estar el procedimiento. Para la línea de medición, cada contrahuella le voy a dar 18 centímetros. 10, 15, 16, 17, 18. Y este dato lo voy a dejar marcado con otro color para no confundirme. Y ahí están las cuatro diferentes alturas. Uno, dos, tres, cuatro. Esas cuatro alturas son las que necesito trasladar. Primero le voy a dar forma al cubo. Es decir, voy a levantar las cuatro esquinas. Uno, dos, tres. Y esta que ya tenemos planteada. Y la voy a interceptar. Lo primero es el cubo. Entonces voy a trazar esta altura. Lo primero es el cubo. Esta es la que voy a trasladar hasta el punto de fuga 1. Y este es el que voy a trasladar hasta el punto de fuga 2. Y analizo. Ya que estoy sobre la línea de horizonte. Esta es mi línea de horizonte. Estoy sobre la línea de horizonte. Voy a tener información en transparencia. Mientras más cerca esté el procedimiento de la línea de horizonte, va a ser un tanto más complicado. Así que deben estar concentrados para identificar justo dónde está la sección. Ahora que ya tengo el cubo, entonces comienzo a trasladar las alturas. Con el ancho voy levantando para darle forma a las contrahuellas. Yo cada altura la voy a trasladar con un color diferente. ¿Por qué? Porque voy a tener muchas líneas y puedo confundirme. Y aquí está el peldaño superior. Que es este. Bajo hasta la otra altura. Esta es la esquina posterior. Que de una vez le voy a ir dando calidad de línea. Luego subo la otra sección. Quiere decir que esta sería la huella. Es esta. Ahora, traslado esta esquina hasta punto de fuga 1. Porque tengo que darle forma también en esta sección. Paso y listo. ¡Suscríbete al canal! Esta altura la traslado y donde se intercepta con la esquina, traslado hacia atrás. Y cuando se intercepta, ahí es cuando ya tengo la altura de la contragüeya, y coincide perfectamente, porque lo que estoy haciendo es trasladar esta esquina hacia el punto de fuga contraria. Luego levanto este otro dato, que sería de la segunda contragüeya, traslado la otra esquina, y ahora, tal cual como tengo esta profundidad, fugo esta sección. Y ahí está, esta sección está punteada. Esta es una grada visible, porque está abajo de la línea de horizonte. Ahora voy a trasladar la tercera altura. Quiere decir que bajo esta esquina, y este dato es el que voy a trasladar hasta punto de fuga 1. Levanto el ancho. Aquí está el ancho de la contragüeya, el más alto, nivel 4, nivel 3, nivel 2. Quiere decir que este dato lo traslado hasta punto de fuga 1. Hago exactamente el mismo procedimiento siguiendo la secuencia. Este de acá era transparencia, porque está arriba de la línea de horizonte. El segundo es visible. Baja, y quiere decir que al bajar esta esquina, es esa sección la que debo jugar. Y ahí está el ancho. Que debería coincidir perfectamente con esta vertical. Ahí está. Y ahora traslado el nivel inicial. Y ahora traslado el nivel inicial. Que es esta. Luego traslado la esquina. Hacia el punto de fuga contrario. Es este punto que voy a fugar. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a trasladar la paldosa. Y la paldosa. La paldosa. La voy a hacer en otro color. Acá, donde se interceptan las líneas de la cuadrícula con la contrahuella inicial. Ahí es donde voy a establecer la paldosa. mirar otro pegatoma. Y ahora mezclar. Levanto. Jego. Más, plural. Muy bien. Londoraste tendréis. Aquí ya no existen líneas horizontales, solamente existen líneas que se están fugando. Y ahí está la secuencia. Este es el error que había cometido, ahora ya está ubicada en el lugar. Y acá está el planteamiento de una gradería en perspectiva oblicua, si se fijan, todo va quedando donde se muestra la vista frontal, vista lateral. Yo la puedo girar también, no hay ningún problema. Puedo hacerla más alta o puedo hacerla justo abajo de la línea de horizonte. Obviamente, si queda abajo de la línea de horizonte, no estaríamos viendo la transparencia. Siempre es importante la cuadrícula, porque la cuadrícula es la que me va a ayudar a poder establecer tanto la huella como la contrahuella. Huella, huella y huella. Y obviamente las contrahuellas se establecen acá, en la línea de medición, que va a estar ubicada justo a partir del origen. Huella, huella y huella. Huella, huella y huella.